¡Eh! 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 ¡Don Gilberto, haz el corte, por favor! ¡Gracias, Zuri! ¡Ah, ya! ¡Aclaración! ¡Aclaración! ¿Quién es el responsable del vestuario? ¡Quién! ¡Joselo! ¡Joselo, hombre! Ya había presupuesto, pero Carla... No, no, hay que dejar... ¡Se acabó la tela! No, no, esto es de Zaya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y encima burro, ve! ¡El zorro leyendal! ¡Y caporal es nuestro... Pero igual... Señor productor, para la próxima, por favor, presupuesto ya. ¡Geografía! ¡Historia del Perú! Pero Carla...